Cada día de la semana, de moda la raza humana, de moda la vocación Me aburro con carácter retroactivo, de moda en el que esté vivo, no vaya a estar como yo Me aburro con los padrios, me aburro con el oyendario, me aburro con el inicio Me aburro con los antiguos, me aburro con los míos, me aburro con los tuyos Me aburro con los míos, me aburro con los tuyos